Está postado en el Centro de Salud Público el Hospital Octavia Gapteo de Vidal para cubrir las incidencias de accidentes de tránsito, de intoxicación y demás. Se registra accidente en Foruil en la entrada a Las Colinas, Los Pomos, próximo al puente de la Cañada de los Gatos. Las personas accidentadas responden a los nombres T. Mabela Real de 40 años de edad y Julian Real de 13 años de edad. Residentes en Santo Domingo. Los mismos fueron trasladados a un centro de salud privado. En ese mismo orden fue trasladada al Hospital Octavia Gapteo de Vidal la nombrada Jennifer Santana, residente en Nagua, de 21 años de edad, por intoxicación alcohólica. Al momento que se encontraba en el balneario de Las Guásaras. El equipo del informativo persiguiendo paso a paso los hechos que se convierten en noticias en esta Semana Santa. Domingo de Resurrección. En Cámara, Cristian Rodríguez. Para el informativo en las alturas, Semana Santa 2022, reportó Verolis Batista. Estas informaciones llegan gracias a ONS Techos, materiales de techos e instalaciones de estructuras metálicas. Ofrecemos servicios en todo el país. Niki Faldés, apoyando el deporte. Monta, Red Car, rentamos vehículos y forwheel. Y Ayuntamiento de Jarabacoa, Alcalde Ingeniero Junior Torres, trabajando por un mejor municipio.